Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Que tan indigno soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Buenos días a todos Bienvenidos También dar bendiciones A la audiencia de Recruzando Naciones Donde siguen estos programas Esta exposición de la primera epístola Pablo a Timoteo Y antes de iniciar me gustaría orar Pues te damos las gracias Padre Porque eres un Dios que nos sorprende en cada momento, cada día Dios Con tus bondades, con tus misericordias, con tu fidelidad Gracias Dios por esta obra que tú has iniciado mucho de nosotros Y lo que tú estás perfeccionando a nuestros días Para poder ser más como tu Hijo Jesucristo Trae tus corazones tiernos Corazones quebrantados Corazones sensibles a ti, a tu palabra, a tu voz Que nos instruya, que nos enseñe Que nos dé el poder de tu Espíritu Santo Acompañándonos con tu gracia para obedecer lo que tú demandas de nosotros Que tu Evangelio se reciba no solamente con palabras, sino poder En el Espíritu Santo y con plena certidumbre Señor, trata con nosotros, Dios De una manera como solamente tú puedes hacer Con misericordia, con amor, Dios Ayúdanos a ser fieles en la exposición de tu palabra En que tu palabra misma te glorifica a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Seguimos, estamos en la clase número 39 Y estamos en la primera carta del apóstol Pablo Aquimoteo en el capítulo número 3 En los versículos 14 al 16 Y vamos a seguir adelante Con esta exposición que tenemos por delante Y dijimos que la mejor manera Para poder muchas de las veces Poder comprender o estudiar un pasaje de las Escrituras O un texto A veces es algo muy bueno De que podamos hacerle pregunta al mismo texto Y aquí dijimos que íbamos a exponer Este pasaje del 14 al 16 A tres preguntas Y que las respuestas a estas preguntas Nos enseñarían La verdad de este pasaje Nos ayudaría a comprender mucho más De lo que muy posiblemente Ya estamos entendiendo Y una de las cosas que vimos Tocante a esta primera pregunta Que es la que estuvimos viendo este viernes Tenía que ver con ¿Qué es la iglesia? Dijimos que Como segunda pregunta Trataríamos con ¿Cuál es la función? ¿O cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y como tercera y última pregunta Estaremos poniendo Si Dios permite ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Y en estas tres preguntas La primera de ella Para situarnos un poco en el contexto Me gustaría leer los versículos 14, 15 y 16 Y tener más Fresco o en mente Lo que ya se nos ha leído Y lo que muy posiblemente Tenemos A modo de lectura O modo de estudio personal También en este tiempo Pero Pablo dice Te escribo estas cosas Esperando ir a ti pronto Pero en caso que me tarde Te escribo para que sepas Cómo debe conducirse Uno en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios vivo Columna y sostén de la verdad E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Él fue manifestado En la carne Vindicado En el espíritu Contemplado Por ángeles Proclamado Entre las naciones Creído en el mundo Recibido Arriba En gloria Después de que estuvimos Viendo El viernes La respuesta A esta primera pregunta De qué es la iglesia No vamos a repetirlo todo Pero cuanto menos Para situarnos En el contexto Y poder hacer Esta segunda pregunta De cuál es la misión Que tenemos como iglesia Es bueno que podamos Repasar alguna de las cosas Que creo que es Muy importante Dijimos que no solamente Es importante De saber Qué es la iglesia Sino que a la misma vez Esto por implicación Nos enseña Y demanda de nosotros Conocer de manera correcta Y comprensiva Quién es el Señor De la iglesia Porque esto será Nuestra motivación El Señor de ella Cristo Como cabeza de ella Y leímos un versículo Que lo expone Con bastante claridad No solamente Qué es la iglesia Sino quién es El Señor de la iglesia Mateo capítulo 16 En el versículo Número 18 Nos enseña Yo también te digo Que tú Eres Pedro Así que la iglesia Somos Nosotros La iglesia Somos Los cristianos Que tú Eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia La roca Hablándonos de Cristo Hablándonos aquí De los fundamentos De lo que es la iglesia Hablándonos de él mismo Sobre mí Edificaré Mi iglesia Él es la base Es la piedra angular Él es el fundamento De la iglesia Jesucristo mismo Y nos está enseñando Enseñándonos Esta porción De las escrituras A modo práctico Y dijimos Que en su contexto Más inmediato Lo que nos está enseñando Es esta gran verdad Él edificará Su iglesia Y solamente Él Una iglesia Que está siendo edificada Por el Señor De ella misma Es Una iglesia Que está Siendo tratada Por Dios Que entiende Que Dios Es el dueño Que Cristo Está por encima De todo Es una iglesia Que pone sus ojos En el autor Y el consumador De la fe No es una iglesia Que está depositando Su confianza En los hombres Como quiera que sea Quienes se llamen Los hombres Es una iglesia Que demanda A todos los hombres Que elevemos Nuestros ojos Y los pongamos En Jesucristo Y si eso está Bien Conceptuado Si eso está bien Dirigido En nuestros ojos Entonces Claro que nosotros Tendremos el orden Correcto Aquí como iglesia En esta tierra Hablamos de esta riqueza ¿Verdad? Este pronombre Posesivo En primera persona De Dios Mi iglesia Es suya Tú y yo Si estamos en Cristo Somos ¿De quién? Del Señor Y si esto No nos motiva Para vivir A nuestro diario Vivir como cristianos Entonces No hemos conocido Al Señor De la iglesia Si Cristo Si Cristo No es todo Suficiente Para que nosotros Podamos vivir Con contentamiento Es que no hemos tenido Una experiencia Con el Dios Vivo y verdadero Que simplemente Hemos tenido Un oír Un aprender Un conocimiento Superfluo Pero no ha venido Esa palabra Quebrantando Nuestros corazones Como martillo Como fuego Purificador Así que primariamente Es esto Lo que debemos entender El Señor De la iglesia Es Jesucristo Mismo Y nosotros Somos la iglesia De Cristo Por lo que Cristo Ha hecho A favor De nosotros A través De su vida Expiatoria Como muerte Vicaria En la cruz Del Calvario Quienes hemos Aceptado a Jesucristo Por la fe Es que estamos Siendo justificados Delante Del Padre Y esto Es lo que Nos hace Ser piedras Vivas Sobre este edificio Sobre esta roca Cada cristiano Dijimos el viernes Que es una piedra viva Según nos enseña El apóstol Pedro Piedras Pero vivas Y somos piedras Vivas Porque Jesucristo Es nuestra vida Porque de él Mana toda nuestra vida Así que esto Era dos cosas Importantes Que estuvimos viendo Y dijimos también Que es importante A la misma vez Tener bien claro Que la iglesia No es una institución Una institución humana La iglesia no es algo Que el hombre ha creado Que el hombre ha inventado No Aquí no está tratando Con hombres Aquí está tratando Con una institución Divina del cielo De Dios Formada por Jesucristo Sin embargo Lejos de que nosotros Podamos ver De manera errónea Esta definición Estuvimos viendo Cuál es la correcta Definición Y hay muchos sinónimos En las escrituras De lo que es la iglesia Pero nosotros Estuvimos viendo Algunos de ellos Donde es importante Que recordemos La iglesia Como lo que es La familia De Dios Porque es lo que Nos está llevando También El mismo pasaje Nos habla De la casa De Dios Nos habla De la iglesia De Dios Nos habla Como familia De Dios Estoy moviendo También como Familia de la fe Como el pueblo De Dios Como el santuario De Dios Como la posesión Adquirida Por Dios Eso es La iglesia El cuerpo El cuerpo De Cristo Y que cada uno De los miembros Quienes componemos Esta iglesia Cada uno de ellos Nosotros Necesariamente Hemos tenido Que ser trasladados De un reino De tinieblas A un reino De la luz Admirable Quien es Jesucristo Por eso Iglesia Eclesía En el griego Significa Los sacados O los llamados Afuera Y tiene que ver Con un traslado Del reino De las tinieblas De la oscuridad A ser introducido En el reino De la luz Y aunque Hay diferentes pasajes Que nos lo enseñan Colosenses Capítulo número 1 Versículo número 13 Ya nos enseñó Con bastante claridad La propia palabra Dice Porque él nos libró Del dominio De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De su amado Hijo Él es Cristo Él nos ha librado Él nos ha trasladado A su reino Así que nosotros Podemos ver Cuán grande Es La iglesia Para Cristo Cuán importante Es su iglesia Y también Debemos saber Y tener siempre presente Que todo esto Ha sido posible Todo esto Ha sido posible Por quien Es el dueño De ella Pero Para Jesucristo Ser el dueño De la iglesia Y formarse Una iglesia Hombres y mujeres De todo el mundo Han tenido que ser Redimidos Por la sangre De Jesucristo Dijimos que La moneda de cambio Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Es la sangre Preciosa De Jesucristo Como un cordero Sin mancha Y sin contaminación En el mundo No tiene que ver Con nada En esta tierra No tiene que ver Con oro Con pliar por ese No tiene que ver Con las riquezas Con argumentos Con filosofías Con pensamientos Con ideas Con instituciones No Tiene que ver Con algo poderoso Como es la sangre Del Dios hombre Vertiéndola en la cruz A favor de todos los hombres Quienes crean Lo que Dios ha hecho Por medio de Cristo Para con él Y dijimos también Que hay un versículo En Hechos 20 28 Donde nos enseña En el libro De los hechos El Espíritu Santo Se ha hecho obispos Para pastorear La iglesia de Dios La cual Él compró Él la compró Esta es la moneda De cambio Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Él nos compró Con Su propia Sangre Por eso es que Ahora tú y yo La iglesia de Cristo Somos posesión De Dios Para alabanza De su gloria Efesios 1 14 Nos está enseñando Espíritamente Este texto Somos posesión De Dios Le pertenecemos Y por último Y por último modo Conclusivo Y práctico Acabamos con Un pasaje De Apocalipsis Capítulo número 5 Versículo número 9 Donde el apóstol Juan Vio y oyó En visión A seres Y dientes Junto con Y dientes Junto con los 24 Ancianos Cantando un cántico Nuevo Y en ese cántico Decía Ti no eres De tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú Fuiste Inmolado Y con tu sangre Compraste Para Dios A gente De toda tribu Lengua Pueblo Y nación La iglesia Se compone Como nos está enseñando Este texto Por hombres y mujeres De todo el planeta Tierra Que hemos sido Comprados Por la sangre De Jesucristo Este es el cántico Nuevo Que está teniendo aquí En visión Y oyéndolo El apóstol Juan Pero ahora vamos A continuar Respondiendo A nuestra segunda pregunta ¿Cuál es la misión De la iglesia? Si bien ya hemos visto Esta Esta primera pregunta Respondiendo Lo que hemos Puesto en su contexto Más extenso Por supuesto Pero para situarnos En ello Si ya hemos visto ¿Qué es la iglesia? Como ¿Quién es el Señor De la iglesia? Y quienes somos nosotros Como el cuerpo De Cristo En la iglesia Vamos a tratar De responder ¿Cuál es la misión De la iglesia? Me gustaría tomar Lectura nuevamente En el versículo Número 15 Pero en caso Que me tarde Te escribo Para que sepas Cómo debe conducirse Uno en la casa De Dios Y ahora bien Dice que es la iglesia Del Dios vivo Y en continuidad Nota lo que dice Ahora el texto Columna Y sostén De la verdad Tal vez a lo mejor Esta palabra No encuentres tú Lo que realmente Nos está enseñando La palabra Contestar a esta pregunta ¿Cuál es la misión De la iglesia? Esto es Lo que nos está enseñando La palabra Como la misión El propósito El deber Que tenemos Los cristianos Porque es la misión De la iglesia Dice que es Columna Y baluarte O columna Y sostén De la verdad Ahora los efesios Sabían mucho De columnas Recordemos que El templo de Diana De los efesios Por la diosa Artemisa Era algo De las siete maravillas Del mundo Con 127 columnas Cada columna Tenía 18 metros De alto Eran columnas De mármol Blanco Puro Y cada una De estas 127 columnas Era donada Por un rey Cada columna Tenía un simbolismo Y cada columna Era revestida Por dicho rey De oro Y con piedras Preciosas Así que lo que Pablo está usando Tocante a lo que Los efesios Ya sabía Como este templo De Diana De los efesios Está ahora ilustrando Dando una figura Para que nosotros También podamos Comprender Que misión Tenemos nosotros Como columna Y baluarte Pero en este caso Dice la palabra De Dios De la De la verdad En contraste Con lo que es El templo De Diana De los efesios Que es Columna Y baluarte De la mentira Del engaño De la falsedad Esto representa Los falsos maestros El evangelio Distorsionado Los ídolos Todo esto Es lo que representa El templo De Diana De los efesios Pero Pablo Está usando Esta figura De un templo Griego Para llevarlo A la mente De la iglesia De Cristo Y que tengamos Presente Que nosotros También somos En este caso Columna Y baluarte Pero con el distintivo De la verdad O sea La iglesia De Cristo Sostiene Porque es Columna Y baluarte Baluarte Es aquello Que sostiene La columna Lo que está Como fundamento Debajo De la columna Eso es un baluarte Un sostén De la verdad Pero Estas columnas Están sustentando Un techo Y nosotros Podemos entender Que ese techo Para con nosotros Como columna Ebaluarte De la verdad Lo que sostiene Es la verdad La iglesia Tiene la responsabilidad De sostener Con firmeza Con firmeza Con determinación Con valentía La verdad De Dios Así que esa es La misión Principal De la iglesia Sostener Defender Sustentar La verdad ¿Por qué? Porque somos Columna Y baluarte De la verdad Es necesario Que tengamos en mente Esta figura De este templo Porque es lo que Pablo está usando Como una figura El templo Para que nosotros Podamos también Entenderlo Ya usó De otras figuras Recordemos que ya usó La familia también De Dios Como vimos el otro día Como lo que es Una asamblea Como lo que es También la iglesia Ahora está usando De un templo Para lo que tenga Que ver con nosotros En cuanto al entendimiento De esas columnas Y baluartes Pero De la verdad Así que la iglesia De Dios Es Familia La iglesia De Dios También es Congregada Que es donde dijimos Que se manifiesta La presencia De Dios No es el único lugar Donde se manifiesta La presencia De Dios Solo y exclusivamente Es en la iglesia Es en su pueblo Es en sus hijos Es en ti Y en mí Como miembro corporativo De la iglesia De la iglesia De Cristo No es un grandioso privilegio Que Dios nos esté enseñando Que somos Únicos Tocante a cuanto Sentir la presencia De Dios De estar En la presencia De Dios Es solo y exclusivamente Su iglesia La iglesia De Cristo Y ahora bien Esta tercera figura Nos está enseñando Que la iglesia De Dios Si pudiéramos Concluir O resumir Lo que sostén Columnas De la verdad Es que la iglesia De Dios Es fuerte La iglesia De Dios Es firme Eso es Es el columna Y baluarte De la De la verdad Tiene solidez Fortaleza Estabilidad Firmeza Eso es lo que Quiere dejar bien claro El apóstol Pablo Y eso Con la connotación De como acaba El texto De la verdad Del evangelio De la palabra Es lo que Dios Quiere que entendamos Es lo que Pablo Está dejando bien Explícito Y eso tiene que ver Con la verdad De Dios Entonces nosotros La iglesia De Cristo Es aquellos Quienes Sostenemos Con firmeza La verdad De Dios Somos fuertes Por medio De la verdad De Dios No somos fuertes Por nosotros mismos No estamos firmes Por nuestras propias Fuerzas No Estamos firmes Por su gracia Somos fortalecidos Por el poder Del Espíritu Santo Nuestras fuerzas Provienen Del cielo No de nosotros Formamos parte De otro templo Para que lo entendamos Y somos el templo Del Espíritu Santo Su iglesia No tiene que ver Nada con las mentiras Los ídolos Con esa falsedad Del evangelio Distorsionado No tenemos que ver Nada con ese templo Sino con el templo Que realmente Dios Nos está aquí comparando Quiere que nosotros Seamos una iglesia Que podamos refutar Todas las mentiras Y las artimañas Que el diado Está tratando En esta iglesia En Éfeso Distorsionando A la iglesia Con falsos Evangelios Mentiras Así que Quienes eran falsos Pertenecían a ese templo Quienes son verdaderos Este es el ministerio Que tiene Timoteo En Éfeso Forma parte De lo que es La iglesia de Cristo Que es Columna Y sostén De la verdad Estamos para sostener No por nosotros Porque en cierta manera La que bíblicamente Debo tener presente Es el que nos sostiene A nosotros Pero a la misma vez Somos nosotros Quienes estamos presentando Con contundencia Con firmeza El evangelio de Dios La verdad de Dios Dice Pablo A Timoteo Aquí en el capítulo Número 1 En esta primera carta Versículo 18 Versículo número 19 Dice que esta comisión Te confío Hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees la buena batalla Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca A la A la fe La buena batalla A la cual Timoteo Estaba llamado A pelear Tenía que ver Solo Y exclusivamente A través De la De la verdad De la verdad De Dios La verdad Que Pablo ya Expone también Su segunda carta Que es como Cada cristiano Debe de presentarse A Dios La verdad Que se sostiene Es una verdad Que se usa Legítimamente La verdad Que nosotros Estamos defendiendo Sustentando Es la verdad Que se está exponiendo De manera bíblica Y Pablo trata De este punto Con todos los cristianos Cuando se procura Con toda la Diligencia Presentarte a Dios Como un obrero Aprobado Que no tiene De qué avergonzarse Pero ¿Por qué? Porque usa bien La palabra De verdad Somos llamados A usar bien Lo que realmente Somos llamados A la misma vez A sustentar Con firmeza La palabra De De verdad Cuando tú y yo Estamos usando bien La palabra De Dios Con firmeza Es que estamos Usándola A la misma vez De manera correcta Bíblicamente Y eso hace que sea Columna Y sustento O sostén Valuarte De la verdad El mismo apóstol Pablo Expresa el propósito De la iglesia De Dios A través de su ministerio Dicen En el capítulo Número 2 En el versículo Número 7 Ahí mismo En primera de Timoteo Y para esto Yo fui constituido Predicador Y apóstol Digo la verdad En Cristo No miento Como maestro De los gentiles En fe Y Y verdad Si hay algo Que nosotros Podemos entender Que tiene la misión De la iglesia No solamente Es conocer Sin lugar a dudas La verdad Sino que a la misma vez Somos llamados A practicarla A vivirla Y practicamos Y vivimos la verdad Sustentándola A ella misma Mostrándola Como realmente es Adornando Como dice Pablo También La doctrina De Dios Así que Lo que la vida Nos está enseñando Es Cuando tú y yo Sustentamos Esa verdad Somos sustentos Somos Esa iglesia Que mantiene firme La verdad de Dios Que somos Esas columnas Y sostén de la verdad O evaluarte Es porque Estamos permaneciendo Fieles A la evangelia Y eso es una misión Que Dios nos va a nosotros A ser hombres Preparados Que amemos La verdad Que enseñemos La verdad Eso es ser hombres A la misma vez Como Pablo También enseña Piadosos Y hombres piadosos Tiene que ver Con una conducta Una devoción Con sentimiento A Dios A Dios Esa es la vida Basada en la verdad De Dios Y en la obediencia De la misma Una vida Viadosa Una conducta Obediente Pero también Es por medio De la verdad Que nosotros somos Llamados A este mundo Para que sea vista La verdad Que tú y yo Sustentamos Como siendo el techo Nosotros La columna Y el sustento De esa verdad Es una verdad Que tiene que ser Notoria Se tiene que ver La verdad De Dios En nosotros Y eso No es posible Si no está Juntamente Vinculado A un conocimiento Sino que se ve Mostrando una práctica O sea Cuando la verdad De Dios Simplemente Es predicada No es que sea Ameno No es que sea Eficaz Pero lo que realmente Nos está enseñando La vida Es que sea Practicada Y solamente Y solamente De esta manera Es que la verdad Puede ser Notoria Puede ser Mostrada Recordamos El sermón del monte Un versículo Que creo que todos Conocemos Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que ellos Puedan ver El que Vuestras obras El acompañamiento De lo que predicamos De lo que creemos Y con que fin Para que glorifiquen A vuestro padre Que está en los cielos Esa es la misión De la iglesia La misión de la iglesia Es alumbrar Por medio De la verdad Quien es Jesucristo Mismo La luz del mundo Para Poder Los que habitan En la oscuridad Ver Que hay una gloria Que hay alguien Glorioso Y no somos nosotros Sino Jesucristo En nosotros Cuando Cristo Es glorioso En ti en mí Porque manifestamos Esa gloria De Dios en nosotros Su iglesia Igualmente Es gloriosa Una iglesia Que sostiene Firme La verdad De Dios Con firmeza Con solidez En filipense Capítulo número 2 Dentro de un contexto Que el apóstol Pablo Escribe a la iglesia De Filipos Tocante a la exhortación A la obediencia Dice en el versículo Número 12 Pense 2 12 Así que Amados míos Tal como siempre Habéis obedecido No solo en mi presencia Sino ahora mucho más En mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios es quien Obra en vosotros Tanto el querer Como el hacer Para su Beneplácito Haced todas las cosas Sin murmuraciones Ni discusiones ¿Para qué? Para que seáis Es como tiene que ser La iglesia El versículo número 15 Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios La iglesia Sin tacha En medio de una generación Torcida y perversa En medio de la cual Resplandecéis Como luminares En el mundo Pero en continuidad También nos dice Algo muy importante Dice Sosteniendo Firmemente La palabra De vida A fin de que Yo tenga motivo Para gloriarme En el día de Cristo Ya que no habré Corrido en vano Ni Ni habré Trabajado en vano Sosteniendo Firmemente La palabra La palabra De vida Nota que aquí La iglesia Que estamos Como Luminares En este mundo oscuro En medio de una generación Torcida y perversa Solo podemos Alumbrar En este mundo oscuro Cuando sostenemos Firmes Asido de la palabra La palabra de vida Cuando estamos Aferrados a ella Esto es Lo que Realmente Nos enseña Pablo Es con esa firmeza Sosteniendo la palabra Por la cual Tú y yo Somos fuertes Tenemos Determinación Como iglesia Eso es ser Columna Avaluarte De la verdad Mantenerla Con firmeza Estando Asidos De la palabra Dice en Efesios Capítulo 6 Versículo número 14 Porque es por el evangelio De Dios Que realmente Nosotros podemos No solamente defender Sino mostrar La verdad De Dios Con firmeza Tú y yo Tenemos una responsabilidad Prioritaria Como iglesia Es de sostener Sólida Firme E inquebrantable La verdad De lo que es La palabra De Dios Tenemos esa responsabilidad Como iglesia Y Pablo dice Estad pues Firmes Pero también Nos enseña Un punto muy importante Para poder estar Firmes Y como es Ceñida Vuestra cintura Con la Verdad De Dios Así que tú y yo Podemos Y debemos Estar firmes Pero siempre Es por medio De la verdad De Dios Estad pues Firmes Es un mandamiento Para nosotros Como iglesia Dios demanda Esto de nosotros Estar firmes Para nuestro lugar Que Dios Nos ha mandado Como Ministerio Como lugar Que ocupamos En la iglesia Con ese fin Que Dios Demanda de ti De mi Ocupa tu lugar Es lo que Dios Nos dice Ocupemos el lugar Que Dios Nos ha dado A cada uno De nosotros Eso es muy importante Porque cuando No estamos Ocupando Nuestro lugar No vamos A ser edificados No vamos A ser Como Pablo Como Jesús Dijo Edificando Su iglesia Edificaré Mi iglesia Tenemos que estar En el lugar Donde Dios Nos tiene Dando fruto Como Él Quiere que lo demos Es una gran verdad Que hoy En nuestros días Debemos Conocer Que hay mucha Carencia de ello Pero también Conocer Y poder vivir Vuelvo a reiterar Este punto Conocer Y poder vivir Con firmeza La misión Que Dios Tiene Para la iglesia Conocer Esa misión Con el fin De vivir Lo que Dios Tiene Para con nosotros Como iglesia Hay algunos puntos Que yo estuve Un poco Apuntando Para poder Concretar Y poder apoyarme En algunos textos Bíblicos Como algunas De las cosas Que nosotros Debemos de tener Presente Ya que Pablo Nos enseña Que la iglesia Es columna Y sostén De la verdad Ya que esta Es la misión De la iglesia Este es el cometido Este es el propósito De la iglesia Como siendo Esa columna Si va a luarte Pero hoy En nuestros días Debemos entender Que la iglesia Para ser Columna Y sostén De la verdad Debe de estar Ejercitando Algunas cosas Para que la iglesia Cumpla esta Esta función Debe de estar Viviendo Algunos principios Que son sumamente Necesarios Para poder Defender La verdad De Dios Debemos de tener Claro algunos Principios Y no se si Esta en el orden O no Porque algunos Se pueden cambiar Pero uno de los Principios El punto Número uno Uno de los puntos Que debemos de tener Bien Bien Presente En nuestras vidas Tiene que ver Con Oír esa verdad Para sostener La verdad De Dios Necesariamente Tiene que tener Su origen En un oír En un haberla Oído Y un haberla Creído En nuestras Propias vidas Curiosamente Para que la iglesia Sea columna Y sostén De la verdad Es esa misma Verdad Quien realmente Ha transformado Nuestras vidas Ha quebrantado Nuestras vidas Esa verdad Que Dios demanda De nosotros Para con un pueblo Que no conoce A Cristo Es la verdad Que quebrantó Nuestras vidas Es la verdad Que tú y yo Oímos un día Y no solamente Oímos Por medio del Evangelio Sino que creímos Lo que el Evangelio Dice Y eso Hizo una transformación En nosotros Hizo lo que nos enseña La palabra de Dios Nuevas Nuevas Criaturas No solo oímos Sino que creímos La verdad De Dios Dice en Mateo Capítulo número 13 En el versículo número 9 Que el que tenga oído Que oiga Pero si tú vas a A Efesios En el capítulo número 2 En el versículo número 7 Si no me equivoco Perdón En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo número 7 Hablando de la iglesia De Éfeso Dice que el que tenga Oído Oiga Lo que el Espíritu Santo Dice a las iglesias Así que no es un oído Cualquiera Ahora nosotros Somos llamados A oír Esa voz de Dios Porque la palabra De Dios Para instruirnos En esta verdad Solamente pueden Oírla Aquellos que tenemos Oídos espirituales Porque es lo que El Espíritu Santo Dice A la iglesia Nosotros somos Llamados a oír Lo que Dios Nos dice A creer Lo que Dios Nos dice Y lo que Dios Nos dice Siempre es Su verdad Es la verdad De Dios La hemos oído La hemos creído Y ahora somos llamados A mantenernos firmes En ella Estad pues Firmes En ido Con la Verdad Hemos tenido Que oír Creer Su verdad Para mantenernos Firmen En ella Como columna Evaluarte De la verdad Nosotros debemos Conocer La voz de Dios Si hay un principio Para poder sostener La verdad De Dios Como misión Que tenemos La iglesia De Cristo Siendo columna Evaluarte De esa verdad De Dios Es imprescindible Que tú y yo Podamos Reconocer La voz De Dios Y este es un punto En el cual Nosotros Debemos de Reflexionar Mucho Porque hay muchas Voces Y no todo Es la voz De Dios E inclusive Cuando tú y yo Leemos la palabra De Dios Pudiéramos estar Leyendo La palabra De Dios Y no estar Oyendo Lo que realmente Nos está diciendo Dios Porque en medio Está tu voz Y mi voz Lo que nosotros Decimos Lo que nosotros Creemos Lo que nosotros Confundimos Tergiversamos Así que es necesario Que tú y yo Podamos conocer La voz De Dios Y no solamente Poder conocer La voz De Dios Como tú y yo Vamos a sustentar La verdad De Dios Como columna Evaluarte De esa verdad Si no la conocemos Tocante a la memorización Y aunque muchos Dicen yo no necesito Memorizar la palabra Dime cómo la vas A defender Y si alguien dice No el Espíritu Santo En ese momento Pondrá palabras En mí Eso es un texto Fuera de contexto El Espíritu Santo Pondrá palabras En ti Y recordará Las cosas En ti De aquello Que tú y yo Sabemos Conocemos Y tenemos En donde Grabado En nuestras mentes Y corazones Cuanto daño Ha hecho Esas personas Esos cristianos Que se atreven A desafiar A este mundo Presentando la verdad Sin conocerla Sin tenerla En sus mentes Estudiada Y hoy en día Aunque esto Se ha Se ha Como burlado Mucho O como Menospreciado La memorización De la palabra Bíblicamente Es un mandato La Biblia No lo enseña O sea No tenemos que asustar No tenemos que hacer Lo que Dios Dice Pero necesitamos No solo conocer La voz de Dios Por su palabra Sino memorizar Su palabra En nosotros Decía el salmista En el salmo 119 En el versículo 11 Que en mi corazón He guardado Nota lo que dice Pero tus dichos La boca de Dios Hablando Nosotros Reconociéndola Y ahora Dice He guardado En mi corazón O he atesorado En mi corazón Tus dichos Para no pecar Contra ti No solo Conocemos Esa voz De Dios Por la palabra Sino que Guardamos Atesoramos En nuestros corazones Para no pecar Contra Dios Porque a menos Que no tengamos La palabra de Dios Bien memorizada En nosotros Bien estudiada Bien conocida Bien interpretada Difícilmente Vamos a poder ser Columnas Y sostén De la De la verdad No vamos a poder Presentar Esa defensa Ante todo aquel Que demande Razón alguna Por la esperanza Que tenemos Esto es lo que Pedro dice En su primera carta En el capítulo Número 3 En el versículo Número 15 Dice que Estar siempre Preparados Para que somos Una iglesia Por la palabra Que nos llama Y nos exhorta Estar siempre Preparados Para presentar Defensa De ahí viene la palabra La palabra defensa En el griego Es apología Estar siempre preparado Para presentar Apología Para presentar Defensa ¿Cómo lo hace Si no conoces La palabra ¿Cómo lo hace Si no la tienes Memorizada Grabada en tu corazón ¿Cómo vas a presentar Defensa Siempre Preparado A menos que la palabra More En nosotros No lo podrás hacer Y eso es lo que significa Que el Espíritu Santo Podrá Poner En nosotros Y nos recordará Aquellas cosas Que conocemos No necesariamente Porque las tenemos Aquí en la mente Sino que la conocemos La hemos Interpretado Correctamente Memorizamos Pensamos Meditamos En ella Así que aunque No esté en nuestra mente En el momento En el cual nosotros Queremos pensar en ella En el momento oportuno Cuando somos llamados A presentar siempre Esa defensa Eso es lo que Dios va a poner en nosotros ¿Por qué? Porque la hemos Estudiado con anterioridad Porque tenga que estar Todo aquí O sea Memorizado en un orden El versículo Lo que dice Y lo tengo que mantener Como un disco todo No es tanto A lo que hace referencia Pero sí a lo que hemos Dedicado tiempo A estudiar Y a pensar Y meditar Entonces sabremos Qué decir En el momento oportuno Donde somos llamados Por la propia palabra A estar siempre Preparados Para presentar Defensa Pero mira como dice Con Con mansedumbre ¿Y qué más? Irreverencia La iglesia es columna Y sostén De la verdad De Dios Estar firmes En la verdad Pero con mansedumbre Irreverencia Presentando esa Verdad de Dios Estando firmes De esta manera Pudiéramos entender Que es estando Firmes en nuestro espíritu Y no en nuestra carne Presentamos entonces Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón de la esperanza Que hay En nosotros Un tercer punto De algunos puntos Que estamos viendo Y de manera Bíblica también Que hemos dicho Pero vamos a Enfatizar un poco Con un texto ¿Por qué es que una iglesia Debe de conocer Oír Ser Oír Tener Conocer Memorizarla Dicen Josué capítulo número 1 Versículo número 8 Nos enseña a ser una iglesia Que medita Continuamente En la palabra De Dios Josué Capítulo número 1 Versículo número 8 Este libro de la ley No se apartará De tu boca Sino que meditarás Meditarás En el día Y noche Para que cuides De hacer Todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y tendrás Éxito No sé si nota Que ahí no solamente Nos está enseñando De meditar Sino que nos está Hablando De Otras muchas cosas A lo que tú Y yo como iglesia Como columna Sostende la verdad Somos llamados De la verdad De Dios Quiero que esa es la misma Que nos sustenta A nosotros Para poderla defender Con Con firmeza Porque eso es Lo que tenemos Como Iglesia de Cristo Esa misión Pero aquí nos está Enseñando El libro de la ley Que nunca se debe De apartar De nuestra De nuestra boca ¿Sabes? Lo que nos está Enseñando Que la palabra Nunca debe de ser Dejada de Decir De enseñar Y para que la palabra No sea parte De nuestra boca Hay 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 una Hablar Hay una Predicación Aún estar Continuamente Hablando La palabra De Dios ¿Y de dónde Procede eso? Dice Sino que meditarás En el día Y noche En la meditación La que nos hace También Hablar Por eso es que La palabra De Dios No se aparta De nuestra boca Porque en continuidad De día Y de noche Nosotros estaremos Meditando En esa palabra Y como fruto De la meditación Hablaremos Nos edificaremos Presentaremos La verdad De Dios Con firmeza ¿Pero para qué? Para que cuides De hacer No es para que Lo que hablamos Lo que pensamos Lo que meditamos No solo es Con una palabra Que vamos a Hablar Sino que nos dice El mismo texto Para que cuides De hacer Eso es el asunto De vivir De practicar No lo que nosotros Queramos Nos guste No es lo que nos dice El texto De hacer Todo Lo que está Escrito Lo que está escrito En donde En este libro Entonces ya no es Solamente meditar Como a veces recitamos Este versículo Y nos perdemos La esencia De todo lo que dice O tergiversamos El orden O no estamos hablando O no estamos hablando De lo esencial Para hacer Todo Lo que está escrito En él Es necesario Que nosotros Sepamos Lo que está Escrito Sin saber Sin saber Lo que nos dice La palabra Sin meditar En esa palabra Nosotros no podremos Hacer Lo que dice La palabra Porque Entonces Y solamente Entonces En ese orden Hablando Meditando De día Y de noche Obedeciendo Entonces Bajo esos tres principios Como iglesia Con esa firmeza Con esa determinación Siendo columnas Y evaluarte De la verdad Solamente En esa manera Podemos tener garantizado Que dice Que seremos Una iglesia Que prosperaremos En el camino De Dios Hará prosperar Nuestra vida En su caminar En nuestra vida Aquí en esta tierra Y dice también Y tendrás Éxito Eso significa La aprobación De Dios La aprobación De Dios Como dice Daniel Salmo 1 Y otro Muchos lugares En la palabra Dios Bendecirá Dios dará Su gracia Pedro también Nos enseña Para que todo Sala bien Para que tengamos La aprobación De Dios Para no caer Para estar firmes Necesitamos La verdad La verdad De Dios No solo Oída y conocida Meditada Sino practicada Practicada Es como podemos Sostener La verdad De Dios También es Es imposible Otro punto Importante Como quinto Punto Es imposible De llevar a cabo La misión De Dios Como iglesia Aquí en esta tierra Siendo columnas Y evaluarte De la verdad De Dios Es imposible Sin escudriñar Sin estudiar La palabra De Dios Eso significa De profundizar De estudiarla Cuantos errores Cometemos Como iglesia Por no conocer La cosa Como Dios Nos enseña No seamos Cristianos Superficiales Esos cristianos Que yo Yo no tengo nada Con la buena semilla Al contrario Pero Tu vida cristiana No es la buena semilla No empiece por ahí Empieza por la Biblia La buena semilla Es el Evangelio No seamos Cómodos Flojos Y hay quienes De verdad Con esto Se sustentan Hay días Que dicen Bueno Como no puedo Ver la Biblia Cuanto menos Leo Que Saca un papelito Y ahí vas a su Cristianismo Para ese día Semilla Tu crees Que es lo que Dios Tu crees Que es su salafar De lo que Dios Te habla a ti Tu crees La lotería De Dios Este día Me tocó Y es para mí En el día justo De lo que yo estoy viviendo No seamos Cristianos Mediocres No es como Somos llamados A leer y a estudiar La palabra A mi me sirve eso Para apuntar cosas Que no se me olvide De verdad Y no quita De que la lea Pero tu cristianismo Y mi cristianismo No puede ser Sustentado Con una hojita Para ese día Eso puede Traer un versículo Que nos anime Que nos haga meditar Pero tu cristianismo Y mi cristianismo No puede ser Basado En ese pensamiento En esa idea En esa práctica Y debemos ser hombres Que abramos la Biblia Y dirijamos Nuestros rostros A Dios Clamemos Y roguemos Y lloremos Porque Dios Nos revele Su voluntad En los 66 libros Y con hambre Comer esa palabra Devorarla Y conociendo Esa profundidad De Dios O esas profundidades De Dios Y eso es algo Que nos deja Perplejo Nos deja algo Con un anhelo Un deseo Para estar Durante todo el día Meditando En aquella verdad De Dios Es muy importante Que entendamos La Biblia La Biblia No No estemos Cambiando la Biblia Por nada No sustituamos La Biblia Por ninguna hojita Ningún libro Por nada Es importante De verdad Hay personas Que me parece bien Hasta ahí pueden llegar Pero empieza Por aquí Termina por aquí De verdad Empecemos por la Biblia El tiempo que nos lleva A perder nuestro tiempo Para la redundancia En estar dedicándolo A otras cosas Que no nos dan Esa riqueza Podemos invertirlo Aquí en la Biblia Esto sí que nos va A marcar la dirección Esto sí que nos va A instruir Nos va a enseñar Esto sí que va A mostrar su gloria La palabra Muestra la gloria De Dios La palabra Es solo la palabra Pero la palabra Estudiada La palabra Que se comprende La palabra Que se interpreta No deseemos Solamente hacer El trabajo fácil Hay personas Que simplemente Buscan el resultado De las cosas Porque no tienen Paciencia O dedicación Al estudio De la palabra Entonces desean Solamente conocer Un versículo Que le aclare algo Que le haga entender algo Y con esto Se anima durante el día O conocer el fin De una historia bíblica Por medio de lo que Le pregunte a otro Y otro que estudió Te lo responde Estúdialo De verdad Si algo que yo Personalmente He aprendido Es a este punto Interpretar Parte por parte A conocerla Personalmente A estudiarla A tener la seguridad De que eso Es lo que Dios Dice Y eso requiere Su tiempo Pero es un tiempo Valioso Ese es un tiempo Valioso Dice que Dios Tiene un banquete Continuo Para contigo Para conmigo No te conformes Con el postre Disfruta De ese banquete Completo Con ese banquete Completo Con ese deseo Tenemos que estudiar La palabra De elitarnos En ella Esa es la manera Como Dios nos quiere Otro punto Que también es importante Creo que es el sexto De manera explícita Tiene que ver Con lo que es La obediencia Oímos Creemos Nos aferramos La meditamos La predicamos La estudiamos Pero con un fin Que no nos puede Nunca Jalpar Con lo que es La obediencia Jesús un día También Habló de manera Muy específica A hombres Y mujeres Que le llamó Bienaventurados O dichosos No solamente Los que oyen Ni siquiera Los que entienden Lo que dice La palabra O los que estudian La palabra Sino este Digamos que es El examen ¿Verdad? Resultado De la aprobación De Dios Son los que Obedecen La palabra Por eso Jesús dijo Un día Dichoso Bienaventurado Los que oyen La palabra De Dios Y esta connotación La que define Esa bienaventuranza Esta es la cláusula Los que Obedecen Si nosotros Somos columnas Evaluarte De la verdad Es porque Estamos obedeciendo Lo que Dios Nos dice No hay nada Más feo Que un cristiano Solamente diga Y no Y no haga Eso es muy triste Debemos ser cristianos Que obedecamos La palabra Que guardemos La palabra En nuestros corazones Dichoso Dicho eso Dijo Jesús Los que oyen La palabra Y la obedecen Otro punto Importante Estando ya Más o menos En este entendimiento En el que venimos Diciendo es La iglesia Que está siendo Puesta como Coluna Evaluarte De la verdad De Dios Es una iglesia Que tiene la misión De defenderla Defender lo que nos enseña El evangelio Los principios doctrinales No porque nosotros Defendamos Aquello que realmente Nos defiende Y nos guarde Y nos cuida A nosotros Porque la palabra En cierta manera No puede Ser defendida O atacada Amenazada Por nadie La palabra misma Se defiende a sí misma Dijo un día Spurkin Es verdad Y eso es una gran verdad Que nosotros Debemos de tener presente Así que nosotros Debemos defender La palabra Estudiando ese propósito Estudiando esa verdad Y es el mismo Apóstol Pablo Quien dice A los filipenses En el capítulo Número 1 En el versículo Número 17 Estoy puesto Para la defensa Del evangelio Dice la reina Valera del 60 Estoy puesto Para la defensa Del evangelio Tú y yo Estamos puestos Para esto Estamos puestos Para esta defensa Donde muchas de las veces Pablo también Escribió Los filipenses También lo dijo No solamente Estamos puestos No solamente Tenemos la bendición De haber creído El evangelio Sino también Sufrir por el mismo evangelio Esto es lo que Conlleva defender La palabra Pablo Hablaba sobre su vida Y dice No Para esto Estoy puesto Para la defensa Del evangelio Para presentar Para presentar Defensa Este es un principio Que también tenemos Nosotros Como iglesia Esta es la misión De la iglesia Defender Teniendo el entendimiento Claro De lo que la palabra Enseña Otro punto También en Filipenses 1 21 Aunque conocemos El texto Todo queda sin propósito Todo queda sin misión Como hemos dicho No somos Esa iglesia De Dios Como columna Evaluarte De esa verdad De Dios No somos quienes Estamos sustentando O no tenemos Confirmeza Esa verdad Dentro de la iglesia Para poderlo defender Fuera de la iglesia Y mostrarla Si realmente Hemos dicho No la vivimos Pero Si no es todo Para ti Para mí Pablo decía En Filipenses 1 21 Que para mí El vivir es Es Cristo Tu vida Y mi vida Tiene sentido Por Cristo Esto es lo que Pobra sentido Cristo en nosotros Sin Cristo No tiene sentido En nuestras vidas Sin nosotros Quitamos A Cristo De nuestras vidas No tiene ningún sentido Piénsalo bien Ninguno Simplemente Como Pablo Enseñó a los Corintios Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos No tiene sentido Si no es por hacer Su voluntad Con deleite Con gozo Y si no es por estar Un día en su presencia Por toda la eternidad No tendrían Ningún Ningún sentido Así que no solamente Se trata De estar sabiendo O exponiendo O aclarando No Se trata de que Cristo sea todo Para con nosotros Que nuestro vivir Tenga que ver Con lo que es Cristo En nosotros Y para eso Y para eso Claro que debemos De oír Y aprender Conocer Estudiar Memorizar Meditar Cuando Jesús Acaba Acaba el sermón Del monte En Mateo Capítulo 7 En el versículo 24 Aclara esto De manera Como un hombre Puede ser sabio Para ser Columna Y sostener La verdad De Dios Un hombre Necesita sabiduría No por lo que conoce Sino por lo que hace Por eso Jesús dijo Cualquiera pues Que oye estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Sabio Un hombre Prudente Así que la sabiduría Que Dios busca De nosotros Es aquella Que nos enseña A obedecer Nos enseña A obedecer Dice en el salmo 111 Versículo número 10 Que buen entendimiento Tienen Todos los que practican Palabra Tus mandamientos Ese es el mejor entendimiento Que podamos tener Todos los cristianos Cuando practicamos Su palabra Cuando la obedecemos Y de esta manera Es que podemos Y debemos llevar a cabo Por último Que es lo que trataremos Para La semana que viene Cuando Dios permita Es lo que es La gran comisión De la iglesia Que ese es el mensaje De la iglesia No solamente hemos visto La iglesia Sion de la iglesia Sino la iglesia Tiene un mensaje Que dar al mundo Debe de ser Debe de ser Un mensaje Bíblico Cristocéntrico Un mensaje Basado En la persona De Jesucristo Y dice en Mateo Capítulo número 28 Versículos 19 Y 20 Dice En el versículo 19 Esto tiene que ver Con la misión Que tú y yo tenemos Ir por todo el mundo Predicando el evangelio Que somos columna Y sostén De la verdad de Dios Y en estos principios Que hemos visto Y que han de vivir Y morar con nosotros Y Gastar en nosotros Practicarlo en nosotros Es que de esta manera Otros pueden ver Esa verdad de Dios Sostenemos con firmeza La verdad Sin torcer las escrituras Conociéndola en profundidad Lo que Dios Dice en verdad La verdad es el mejor Remedio para la falsedad Para la mentira La verdad es solamente La verdad Porque es invencible Porque es Cristo mismo La verdad de Dios Y es de esta manera Como tú y yo Somos llamados A llevar a cabo Esta misión Como columna evaluarte Como iglesia de Dios Columna evaluarte De este sustento En nuestra vida De ese sustento De esta palabra de Dios De lo que es su verdad Quiero leer solamente Con esto acabamos En segunda de Timoteo Capítulo 4 Que Dios nos haga Ver, entender Y nos ayude En su gracia Como iglesia A poder llevar El ministerio Que Dios nos ha dado Aquí en la tierra Pensaba un ejemplo No se me vino Nada mejor en mente Que la vida Del mismo apóstol Pablo Aquí ya en su Última carta Y en el último momento Antes de morir Dice Te encargo solenemente Capítulo 4 Versículo 1 Te encargo solenemente En la presencia De Dios Y de Cristo Jesús Ya de juzgar A los vivos Y a los muertos Por su manifestación Y por su reino Predica la palabra Insiste a tiempo Y fuera de tiempo Redragulle Reprende Exhorta Con mucha paciencia E instrucción Porque vendrá tiempo Cuando no soportarán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oídos Acumularán para sí Maestros Conforme A sus propios deseos Y apartarán Sus oídos De la verdad Y se volverán A mitos Pero tú Sería especial Que nos identifiquemos Con este tú No solamente A modo iglesia Sino a modo individual Como miembros De la iglesia Pero tú Sé sobrio En todas las cosas Sufre penalidades Haz el trabajo De un evangelista Cumple Cumple Tu ministerio Cumplamos Nuestro Ministerio Porque yo ya estoy Para ser derramado Como una ofrenda De elevación Y el tiempo De mi partida Ha llegado He peleado La buena batalla He terminado La carrera He guardado La fe En el futuro